7.50 de la tarde, se pasó el día, mucho trabajo, pero por suerte las cosas, todos los detalles de último momento, la posición de manejo, los instrumentos ya están puestos, les voy a mostrar un poco en el auto, aquí, ahí está. Estos dos son los GPS, ahí está. Ese es el destino de White Point, están funcionando los dos, está funcionando el sistema de seguridad, está prendido, y bueno, después el tablero del auto, les muestro un poquito, ahí tenemos todos los parámetros del auto. Se trabajó bastante, pero ya está todo terminado. Mañana hacer el chequeo final, y después vamos a hacer un check down, que es una prueba de que todo funcione bien, ya en una pista de unos 6 o 7 kilómetros. Y bueno, a prepararnos ya para la carrera. Les voy a seguir mostrando un poco el equipo. Está todo un poco desordenado, porque hoy fue el primer día de trabajo, acá hay más autos. y acá vamos a ver mi vehículo para el año que viene, venga, venga, venga. ¿Qué opinan? El año que viene vamos con el 548, vamos a hacer una votación. Cuando termine este Dakar, les vamos a preguntar, ustedes van a elegir con qué auto quieren que corra el año que viene. ¿Cuadri, moto, UTB, cuadri, moto, UTB, auto o camión? ¿Qué opinan? Esta está linda, ¿eh? Por ahí tenemos un camión del equipo Yamaha. Este es uno de mis compañeros de equipo. Bueno, esperen que doy vuelta a la cámara. Ahí estamos mejor. Este es el interior del camión, con los repuestos. Bien, bien. Y esta es la parte trasera. Que acá estamos preparando para despedir el año. Aquí están los cuatro coms. Algunas carpas ya armadas. 18.53 de la noche. Mi piloto Gael. Saludalos, amigos de Argentina, Gael. Todos a todos. ¿Cómo me vas a llevar? Está al final. Despacito y por la huella, ¿no? Exacto. Bueno, aquí algunas tiendas. Acá seguramente van a dormir los chicos del equipo. Sí. Y bueno. Ana, preparando todo para la cena de esta noche. Hoy no, mucho trabajo. Hoy todo comprado, Ana. Un 20 años diferente. Bueno, porque hoy es un fin de semana. Hoy es un día especial. Hoy se nos va este año. Que se vaya rápido. Rápido. Y que desaparezca de nuestra vida, ¿no? Que se vaya. No, 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 no. Ana es la esposa de Santi Navarro, que es el propietario del equipo. Y se encarga de todo lo que es la atención de atendernos a todos nosotros. Aparte de manejar un motorhome también. Sí, aquí en el Lácar todos tienen que trabajar. Así que, bueno. Nada, un fin de año realmente muy loco, ¿no? Hace muchos años que no me tocaba estar tan lejos de casa, lejos de la familia y, bueno, pero haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona. Así que acá estamos, con muchas ganas de arrancar el Lácar número 11 y, bueno, con toda la fuerza. Espero que ustedes también tengan un linda, que pasen bien. Desearles un feliz año para todos. Por aquí todavía faltan, pero hoy no van a coincidir. Las 12 mías no van a coincidir con las 12 de ustedes. Quizás mañana, cuando me esté levantando, los pueda volver a saludar. Porque hay que levantarse temprano para ir a hacer el check down. Y seguramente, sí, 7 de la mañana, ustedes van a estar en pleno brindis. Porque van a ser la 1 de la mañana en Argentina. Así que desearles a todos un muy feliz año. Por ahí me vuelvo a conectar cuando son las 12 de acá, para compartir un ratito con ustedes. Pero bueno, contarles que ya está todo en marcha. Y todo encaminado para estar arrancando otro de nuevo Lácar. Les mando un beso muy grande. Los voy a mantener informados por acá y les voy a ir mostrando todo lo que pueda mostrarles. Mañana imágenes del check down también. Y después, bueno, cuando arranquen la carrera, ahí es un poco más difícil conectarse. Pero prometo que en todo momento que pueda lo voy a hacer. Te mando un beso grande, cariño para todos. Quizás en un rato. A las 12 de... Son 6 horas más, así que... A las 12 de aquí, pasadita, que van a ser las 6 de la tarde en Argentina, me vuelvo a conectar un ratito. Un beso para todos. Chau, chau. Chau, chau.